Hola a todos, soy Alfonso Romero, cocinero del restaurante Trashumante. Hoy estamos en Soria. Vamos a hacer un arrocito con bonito del norte y unos trigueros. Hemos cogido dos recursos, uno un poquito exótico, que va a ser una salsa de ostras, y otro, para darle un toque de diferencia, hemos utilizado unos rebozuelos. Vamos a ello. Primero vamos a contar con los ingredientes, que va a ser un poquito de ajo, una cebollita, por supuesto unos buenos trigueros, lo bonito a ser posible del norte, una salsa de ostras. Vamos a utilizar una sal un pelín diferente, que es una sal maldón ahumada. Vamos a darle un toque con unos rebozuelos. Picamos los ingredientes. Aceite de oliva, paellera, lo ponemos a fuego, a un fuego medio fuerte. Vamos a sofreír primero el ajo. Seguido de que el ajo empiece ya a chispear un poquito, vamos a añadir lo que es la cebolla y los trigueros. Y vamos a esperar a que dore y coja un poquito de textura y un poquito de color. Vamos a buscar ya lo que es el rebozuelo. Cogemos ese arroz, las cantidades necesarias, y las vamos a sofreír junto con todos los elementos que hemos dicho anteriormente. Mojamos con ese caldo y lo vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Y mientras vamos a coger este atún y lo vamos a cortar en unos taquitos más o menos regulares al gusto. Diluimos un poquito la salsa de ostras para que una vez que ha hervido 10 minutos, pongamos los trocitos de bonito, mojamos nuevamente un poquito con esa salsita de ostras y lo introducimos al horno. A disfrutarlo con un buen maridaje, tal vez con un buen espumoso, con un vinito fresco en tinto, seguro que está estupendo. ¡Gracias!